Hola, Tiago. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué estás haciendo por aquí? Estoy aquí haciendo un par de entrevistas y estaba aprovechando aquí de ver las redes sociales, cómo estaban. Oye, ¿es verdad que es la primera vez que trabajas fuera de Chile? Sí, la verdad que sí. Es la primera vez que trabajo fuera de Chile y estoy muy contento de estar haciéndolo. Pero tú viniste de cine a televisión, ¿verdad? Sí, he trabajado mucho en cine y partí mi carrera trabajando en cine y en series después en televisión y también he trabajado en algunas novelas también. Bueno, cuéntame una cosita. Tu mamá es brasileña y tú estuviste un tiempo en Brasil. ¿Bailas samba? Bailo samba, sí. Bailo samba. Me encanta bailar samba y bailar en general todo lo que se pueda. ¿Y qué más bailas? Bailo flamenco y bailo tango también y bailo música de matrimonio, que es la que más me gusta. Ay, ¿nos puedes enseñar un poquito? Sí, pero por supuesto. Señorita, otra vez usted de aquí. Dame un segundo. Tiago, no puedes hablar con ella. No, ¿no puedo? Ay, déjame un segundito. Ah, perdona. No, señorita, no puede. Le he dicho mil veces que no puede entrar aquí. Él está trabajando. Sálgase, por favor. Bueno, chao, Tiago, que estés bien. Chao, chao. Un segundo iba a despedirme. Chao, que estén muy bien. Un beso muy grande.